Vámonos de fiesta Vámonos de rumba, socio, que vamos a gozar Yo llevaré a chelar y tú vendrás con tete Esta noche es pa' guarachar, sí, pa' cumbanchar Vámonos de fiesta, socio, que vamos a gozar Vámonos de fiesta, vamos de parranca Vámonos de fiesta, socio, que la noche es buena Vámonos de fiesta, vamos de cumbanchar Vámonos de rumba, socio, que vamos a gozar Yo llevaré a chelar y tú vendrás con tete Esta noche es pa' vacilar, sí, pa' guarachar Vámonos de fiesta, socio, que vamos a apretar Vámonos de fiesta, anda, noche de parranca Anda, pero anda, pero anda Vámonos de fiesta, anda Vámonos de fiesta, anda, noche de parranca La rumba te está llamando, anda, pero anda, anda Vámonos de fiesta, esta noche de parranca Vámonos de fiesta, esta noche de parranca Anda, pero anda, pero anda, anda Anda, pero anda, anda Vámonos de fiesta, esta noche de parranca Anda, la rumba te está llamando, anda, pero corre y anda Vámonos de fiesta, esta noche de parranca Anda